En este momento vamos a conversar con Luis Castillo, bienvenido Luis. Bueno, bienvenido a ustedes también, ya que todos los años seguimos viendo aquí siempre. Luis, estuvimos observando hace un momento una rutina de su escalera aquí en el Yankee Estéreo. ¿Eso lo haces tú siempre en cada estadio que va después que lanza? Sí, esa es mi rutina, ya que un día después que yo piche, hago esa rutina, subir escalera, que la aprendí de este veterano Johnny Cueto, que me ha dado muy buen resultado. Precisamente, ¿cuál es el resultado que se saca de esa rutina? Bueno, ahí nosotros estamos trabajando la resistencia y trabajando la pierna. Lo importante del piche es que tenga las piernas fuertes para que tenga buena estabilidad en el montículo. Luis, los marineros en cuarta posición, pero por decir en cuarta posición, porque todo el mundo está pegado ahí, tercero, segundo, en esta división. Ni tan lejos están ustedes también del primer lugar, ya faltando casi tres meses para terminar la temporada regular. Bueno, yo siempre digo que no es como se comience, es como se termine. El año pasado tuvimos la oportunidad de ir a los play-offs y pudimos participar perfectamente en los play-offs. No llegamos lo tan lejos posible, pero espero que, no sé, sea una sorpresa para este año de que nosotros podamos terminar bien. Podemos decir que está en otra sensacional temporada. Cuando vemos la efectividad, eso que les he dicho, el trabajo efectivo que hace determinados lanzadores, y tú tienes una buena efectividad, muchos poches comparados a las entradas lanzadas. Lo único que no está muy bueno son la victoria y derrota. Pero eso que les he dicho, que no he tenido el apoyo ofensivo con los demás números que te mencioné. Bueno, últimamente no hemos tenido el comando que nosotros siempre tenemos durante todas las aperturas que tenemos. Pero lo importante es que estamos saludables, estamos saludables, trabajando duro. Espero que esos momentos malos que tenemos ahora puedan cambiar a momentos buenos. ¿Qué le ha faltado a ese comando? Bueno, la localización de los picheos que no están 100%, pero yo sé que eso va a cambiar. Eso tiene que ver, porque la penúltima apertura que tuviste contra los Marlins de la Florida, raro. Diste seis bases por bola y anoche aquí en Yankee Estéreo, cuatro contra los Yankees. Sí, raramente que yo nunca, nunca en toda mi carrera, nunca me había pasado eso. Pero siempre es una primera vez, siempre es una primera vez, porque yo digo que nadie es perfecto. Perfecto solamente Dios. Y lo importante es que estamos saludables, trabajando duro. ¿No preocupa eso? No, no me preocupa, no me preocupa para nada, porque si me preocupo entonces es lo que me voy a frustrar. Y no voy a aprovechar los momentos buenos cuando vengan. Gracias y suerte. Gracias a ustedes, hermano.